El Ministerio de Cultura y la Escuela de Bellas Artes de Santiago invitan a la exposición antológica Centenario de Mario Grullón. 34 obras para honrar la memoria de uno de los artistas plásticos de mayor prestigio de la ciudad corazón, maestro del costumbrismo dominicano, Centenario de Mario Grullón. Del 17 de mayo al 29 de junio en la Escuela de Bellas Artes de Santiago.